Ciudadanos de Santa Cruz o Solotepec en Migotlán de Porfirio Díaz exigen al gobierno estatal y federal abasto de productos básicos y apoyo para solucionar el problema de la plaga de la broca y roya en el café. Exigieron a los gobiernos inviertan en infraestructura y caminos que les permitan tener acceso a los servicios médicos. Asimismo, la generación de empleos debido a que el cultivo de café, su principal fuente de empleo, ha disminuido hasta en un 30%. Invertir en lo que es el café, en lo que es la miel, en lo que es los caminos, principalmente los accesos a nuestra población. Afectarnos la plaga que es la broca. Nosotros creímos que era algo muy sencillo. La verdad es que desde ese momento empezamos a sufrir una deficiencia demasiado sobre el café. La producción bajó muchísimo, bajó un 30% la producción de café. Ahorita tiene tres años, tres años que la roya empezó a invadir nuestro territorio. Es una invasión total y realmente en este caso, ahorita en este momento, yo le pido al gobierno federal que nos mande personal capacitado. Que el gobierno invierta para que nosotros en nuestros caminos, para que nosotros podamos salir y entrar, podamos tener acceso. Porque lo primero que necesitamos es el acceso para que nuestros maestros, médicos que nos atienden. Ahorita no tenemos médico, no tenemos médico. Ahorita acabo de comprar mi medicamento, compré mi medicamento porque estoy muy mal de salud y así salí de mi pueblo. Y eso es la inconformidad de nosotros, que mucha gente, mucha gente en este momento está muy mal. Lo que queremos es que el gobierno, ahora sí, pongan sus ojos en nosotros. Señalaron que el gobierno manda ingenieros, los cuales toman fotos y miden hectáreas afectadas por las plagas, pero que hasta el momento no han hecho nada para solucionar el problema del café. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.